¿Qué será de mí si ya no me quieren, si ya no me animan, si ya no me sienten? ¿Qué será de mí si ya no me dicen? sé que temblar a tu mano. Sevilla siempre será Sevilla, mientras allá hay miniflores, y tú eres tu mantilla, y yo creo que habré de amor. Y lo que era por la calle, y a quien le deprimiría mía que perdone, y a quien le deprimiría mía que perdone, y mi cabeza te incolocó, que te andan con la acción. ¡Esto! ¡Champi! 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 ¡Aplausos!